Vamos allá con la tremenda clasificación del Gran Premio de Rusia. ¡Arrancamos! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1, donde ya sabéis que hablamos de cada cosa que ocurre en la Fórmula 1. Y ahora vamos a hablar de una clasificación brutal que hemos tenido en el Gran Premio de Rusia, en Sochi. Bajo la lluvia parecía que no se iba a poder a correr, finalmente ha dejado de llover y se ha podido correr. Hemos pasado de incluso a gente intentando con lluvia extrema en la Q1 a seco. Ha sido brutal y un fin brutal. Vamos a empezar por la Q3, directamente vamos a empezar de arriba a abajo. Suelo empezar de abajo a arriba, pero la verdad que merece la pena empezar desde arriba, desde el primer posicionado de quien ha hecho la pole. Y ha sido Lando Norris. Lando Norris brutal, con los neumáticos blandos ha volado. Le ha sacado cinco décimas al segundo posicionado de quien ahora hablaremos. Casi se lleva el segundo posicionado casi la pole porque nadie estaba mejorando excepto Lando Norris. Vienen de ganar el Gran Premio de Italia y consigue hacer Lando Norris la pole en el Gran Premio de Rusia. Brutal, como digo, se le ha jugado por completo. Ha hecho morado en el sector 2 y en el sector 3, que era el sector donde más mojado estaba. Había hecho buena clasificación hasta el momento y consigue hacer esa primera posición, esa primera pole que consigue hacer Lando Norris. Y se le arrebata en segunda posición a Carlos Sainz. Carlos Sainz ha quedado por los pelos. Ha sido de los primeros en poner los neumáticos blandos. A esos pilotos se les ha notado mucho. A él y a George Russell se les ha notado mucho. Ahora hablaré de George Russell, ¿no? Pero Carlos Sainz queda en esa segunda posición. Por los pelos consigue casi su primera pole, su prole con Ferrari. Se ha quedado a nada, como digo, cinco décimas. El único de los que ha pasado por detrás que ha conseguido mejor a su tiempo ha sido su excompañero y su amigo Lando Norris, que ha conseguido hacer la pole. Y Carlos Sainz se queda a las puertas, pero tendremos una salida entre... Primeras posiciones, en primera posición Lando Norris y segunda posición Carlos Sainz. Impresionante, una salida que va a ser brutal. Con un McLaren y con un Ferrari, de verdad, bestial lo que hemos visto ahí. Como digo, Carlos Sainz ha beneficiado bastante de poner sus neumáticos blandos en cuanto a antes. Lo han hecho muy bien ahí. Y el tercer posicionado ha sido el primero que ha cambiado a neumáticos blandos y le ha salido también brutal. George Russell. George Russell lo ha hecho genial. Ha sido el primero que ha visto que podían meter neumáticos blandos. Ha sido quien más vueltas ha rodado con esos neumáticos blandos, que se ha notado también quien ha conseguido hacer dos vueltas. Una vuelta, ahora hablaremos de alguien que ha hecho solo una vuelta. Pero se ha notado mucho quien ha conseguido hacer más vueltas porque tenían más neumáticos más calientes. Sabían mejor cómo estaba la pista. Y George Russell consigue esa tercera posición. Ya consiguió la segunda posición en el Gran Premio de Bélgica bajo la lluvia. Y hoy con el cambio de mojados a secos también lo consigue hacer bestial George Russell, que ya era noticia que se haya vuelto a meter en Q3, pero George Russell lo hace bestial. En cuarta posición, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, que se chocó contra el muro a la entrada del pit para poner los neumáticos blandos, tuvo que al final cambiar el alerón. Al final perdió muchísimo tiempo, solo ha podido hacer una vuelta y al final no ha podido acabar la vuelta con neumáticos blandos porque se llegó a cometer un error y trompeó en el tercer sector. Lewis Hamilton que consigue esa cuarta posición, por suerte, porque nadie por detrás suya había mejorado, pero podría haber sido una catástrofe para Lewis Hamilton. Y algo muy bueno para Verstappen, quien ya sabemos que saldrá último, hubiera sido muy bueno para el que hubiera perdido posiciones, pero aún así saldrá en esa cuarta posición. Y lo lógico es mañana, que no sabemos exactamente si lloverá o estará en seco, pero lo lógico es, aunque llueva, aunque esté en seco, que mañana gane sin problemas. Pero queda en esa cuarta posición. En quinta posición, Daniel Ricciardo. También muy bien Daniel Ricciardo. Ha aprovechado muy bien ese cambio de neumáticos y queda por delante de, por ejemplo, Checo Pérez, por ejemplo, Valtteri Bottas, que se le da muy bien y va muy bien, pero ese cambio de neumáticos no le ha beneficiado nada. Y consigue esa quinta posición Daniel Ricciardo. Obviamente su compañero de equipo queda en primera posición, obviamente viene de ganar, pero la verdad que está bestial lo de Daniel Ricciardo un día más. Alonso en sexta posición, la verdad que ha sido un poco, ha dado bastante pena porque Fernando Alonso venía muy fuerte. En la Q2 ha conseguido acabar en esa tercera posición, había conseguido acabar en esa tercera posición en Q2. Estaba rodando en cuarta posición, pero como han acabado consiguiendo mejorar varios pilotos, pues al final ha perdido esa tercera posición. Queda en esa sexta posición, que igualmente está bastante bien para ese alpine, que iban bastante bien en lluvia, han mejorado bastante en lluvia, pero bueno, en séptima posición, Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, que ya sabemos que este circuito se le da muy bien, pero ese cambio de neumáticos tampoco le ha venido nada bien. Por ejemplo, Fernando Alonso ha conseguido hacer mejor vuelta en ese cambio de neumáticos cuando hemos cambiado a secos de lo que le ha hecho Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, que sí que ha logrado hacer dos vueltas, no como su compañero de equipo, o sea que tenía más mejoría de neumático. También había calentado más, pero no ha conseguido ni siquiera mejorar con los neumáticos blandos apenas. Y por ejemplo, su compañero de equipo, sin haber hecho vuelta con los neumáticos blandos, ha conseguido quedar por delante. Lance Stroll en octava posición. Muy bien Lance Stroll. Se quedó fuera su compañero de equipo, Sebastian Vettel, de quien ahora hablaremos en Q2 por muy poco. Y Lance Stroll ha conseguido aprovechar también bastante bien sus opciones. No se esperaba tampoco los Aston Martin. Muy bien, pero ha conseguido conseguir esa octava posición y está la verdad que la bastante bien. Novena posición para Checo Pérez. Una pena. Ha conseguido estar en primeras posiciones durante varios tramos de la clasificación. La verdad que una pena bastante decepcionante, hay que decirlo. No ha conseguido aprovechar, como digo, también ese cambio de neumáticos, como le ha pasado también a Valtteri Bottas. Por ejemplo, Saldane es a novena posición. Tiene que remontar muchas posiciones. Y la verdad que bastante mal para el piloto mexicano. Y ya en décima posición y último en la Q3, ha quedado Esteban Ocon, que como digo, los Alpine habían ido bastante bien, pero Esteban Ocon no ha podido sacar nada más de provecho ahí. Se han conseguido meter a ambos Alpine en la Q3, que está bastante bien, pero Esteban Ocon queda en esa décima posición. En la Q2, como digo, han caído en este orden Sebastián Vettel en décima posición, décimo segunda para Pierre Gasly, décimo tercera para Yuki Sunoda, décimo cuarta para Nicolás Latifi y décimo quinta para Charles Leclerc. Una pena, Sebastián Vettel se ha quedado a nada de conseguir entrar en Q3. Se le ha visto muy cabreado, se ha quedado a cinco centésimas, entonces se le ha visto muy cabreado, tenía bastante ritmo, pero el último intento en Q2 no lo ha conseguido hacer muy bien. También a quien se le ha visto muy cabreado es a Pierre Gasly, que tenía más ritmo, pero ha tenido problemas con un Pullian, no ha conseguido hacer una vuelta completa bien en los últimos momentos, y al final ha acabado cayendo en Q2, tenía mucho más ritmo. Ayer, por ejemplo, consiguió quedar en tercera posición en los libre estrés, así que se le ha visto muy cabreado Yuki Sunoda, que ya la verdad que no suele ser noticia lo mal que lo está haciendo en general, consigue meterse en Q2, que no ha quedado en Q1, pero no consigue pasar de esa Q2. Y luego tenemos a Nicolás Latifi y Charles Leclerc, otros dos pilotos junto a Max Stappen que iban a salir en el fondo de la parrilla y ni siquiera han llegado a rodar en Q2. Es sorprendente porque ambos estaban jugando ahí quién podía salir por delante, pero ninguno de los dos ha salido, así que estos dos pilotos saldrán también al fondo de la parrilla por sanciones, por cambiar su motor. Como ya sabíamos, la Charles Leclerc ha mejorado su motor, han traído mejor a Ferrari y va a salir desde últimas posiciones y Latifi ha cambiado hoy motor, así que también mañana saldrá en las últimas posiciones. Y ya para terminar, en este orden han caído en Q1. Kimi Raikkonen, decimosexta posición, decimoseptima para Mick Schumacher, decimo octava para Antonio Jovinazzi, decimonovena para Nikita Mazepin y vigésima para Max Verstappen. Muy bien, Kimi Raikkonen, volvía del COVID, ha conseguido hacer una buena clasificación, quedar por delante de su compañero de equipo, quien no le viene nada bien en este resultado para intentar conseguir mantenerse, no lo ha hecho nada bien bajo la lluvia, se ha conseguido meter por delante Mick Schumacher, incluso Mick Schumacher impresionante, sacándole cuatro segundos a su compañero de equipo bajo la lluvia en ese Haas, la verdad que impresionante, se ha quedado un segundo del corte, pero él ha sacado cuatro segundos a su compañero de equipo, que corría en casa y no ha conseguido hacer bastante bien. Y no ha quedado último, porque el último ha sido Max Verstappen, quien ni siquiera ha rodado, ya sabía que mañana iba a salir último, parece ser que le daba hasta igual quedar por delante de Charles Leclerc o Nicolas Latifi para intentar salir un poco por delante, también podía ser jugársela, eran unas condiciones muy adversas, justo veníamos de que hubiera parado la lluvia, estaba muy mojada en ese momento la pista, no se la han querido jugar, era añadir kilometraje, añadir riesgo, y Verstappen saldrá último seguro, porque ni siquiera ha llegado a rodar. Y esta ha sido la clasificación del día de hoy en el Gran Premio de Rusia, bestiar lo de Lando Norris, bestiar lo de Carlos Sainz, bestiar lo de George Russell, que yo creo que es algo más sorprendente incluso, pero ya lo de George Russell lo vemos hasta normal, lo que está haciendo en clasificaciones, por algo se ha ganado el puesto en Mercedes el año que viene. Impresionante, como digo, Lando Norris que saldrá en esa primera posición, veremos a ver si consigue mantener esa primera posición, hay muchas largas rectas, son los mejores puntos de adelantamiento y con ese motor Mercedes puede ser que tenga posibilidades para quedar con la victoria, también sabiendo que Luis Hamilton sale en esa cuarta posición. Dejadme en los comentarios vosotros qué opináis, qué creéis que ha pasado en esta clasificación, qué es lo que opináis de lo que han hecho los pilotos, dejadme en los comentarios que estaré encantado de leeros. Muchas gracias por haber visto este y hasta el final y nos vemos mañana en el próximo vídeo. Un saludo. Chau! 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 ¡Gracias!